Amigas y amigos sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a aprendecine.com Quien les habla es Steve Boccaranda. Estoy haciendo una escena de la película The Celibacy que tuve un problema con uno de los actores que me ve a la cámara y es la única escena que tengo buena. Esas cosas que pasan que de repente pierdes escena y no sabes ni dónde están. Ahí lo vieron. Se lo voy a colocar. Si ustedes ven acá la cara de él, miren, viendo acá. ¿Ves? El viendo a, viéndome a mí. Entonces eso daña toda la escena. ¿Cómo hago? Entonces se me ocurrió hacer esto y fíjense que por eso estoy haciendo un video precisamente porque cada quien tiene la forma de repararlo. Pero una de las que se me ocurrió a mí, me ocurrieron dos, pero esta la hice y me gustó y la dejé. ¿Qué hice? Primero que todo vas acá hacia esta partecita. ¿Ok? Después que estés acá, si tú llegas y te vas a clip, ¿ok? Te vas a freeze frame, freeze frame, freeze frame, entonces vas al 10 segundos si tú quieres y ¡Vala! Ahí tienes 10 segundos de que está hecho. ¿Verdad? El freeze frame. ¿Ok? El color es diferente, toda una cantidad de cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hice, mejor dicho. Después que esté hecho el freeze frame, si no lo puedes hacer por alguna razón, fíjate, te lo voy a poner acá. Fue en lo que queremos hacer esto. Vamos a clip, freeze frame. Y si no te da la opción por alguna razón, entonces, mira la recomendación mía para que tú lo puedas hacer. Vas y seleccionas la con el match. Ahí el match de no lo está haciendo bien porque no es la que yo quiero. Vamos a buscar una acá. Aquí, ahí sí, eso es. Entonces, ¿dónde está esto para conseguir el match frame? El match lo vas a conseguir, si no lo tienes acá como yo, que lo puse acá, lo puedes conseguir en el palette. Puedes aquí, aquí en la manzanita, en el fast menu y búscalo y lo consigues aquí. ¿Ok? Y después lo puedes jalar, lo pones allá, lo pones donde tú quieras. Si por alguna razón no está aquí, porque lo moviste o lo visité, lo moviste para otra parte. Ah, mira, aquí está el freeze frame. Mira, aquí está. El match frame. Entonces, cuando tú le tocas match frame, inclusive yo lo pongo aquí abajo. Mira, te lo voy a poner acá para que este de acá. Ups, se me fue de nuevo. Este de aquí, de este, yo lo pongo a este lado. ¿Cómo? Lo mismo que tú vas a tener que hacer, si no lo tienes. Tienes que irte acá. ¿Dónde está? Ahí está. Y, bueno, aquí está. Tocas y entonces aquí lo tienes, ¿ves? Yo lo puse en la N. Entonces, lo agarras y lo tiras en la N. Y listo. Eso creo que es la mejor opción. Ya no tienes que preocuparte de nada. Para hacer esos cambios, solamente pones manzanita 3 y entonces busca las piezas o los tools que tú quieras utilizar. Aquí están diferentes tools. Y entonces en ese tools lo pones donde tú quieras usarlo. Aquí hay diferentes tools que son necesarios y que son excelentes, como el de render, el de los 3D, las piezas de 3D, el CC. Serían las cámaras de multicam, track, todo eso. ¿Ok? Y todo esto usted lo puede buscar, el que te gusta más. Aquí en Others consigues el Match Frame, lo jalas y lo pones en la N. ¿Ok? Esa es una forma. La otra es que lo pongas acá directamente. ¿Viste? Ojo, cuando lo vayas a colocar, no lo coloques con el dedito aquí. Si lo haces así, te agarra para otra parte. Se va para otro sitio. Tienes que hacer donde ves como una especie de cuadrito. Ahí es que vas a utilizarlo. Muy bien, después que lo cierras, ya tienes el French aquí. Lo consigues. Entonces, le das acá. Vamos a Bins. Vamos a, perdón, a Clip. A Fizz Frame. 10 segundos. Te dice qué es lo que tú quieres. Le pones OK. Alargo OK. Te lo graba. Pero como ya lo tengo, no quiero hacer dos veces lo mismo. Voy a ver si lo tengo aquí. Este es este de acá. Este de acá. Ahí lo tengo. Este es el mismo, ¿ves? Entonces, una vez que ya lo tienes, lo pones arriba. Ahí ya lo tengo. Ahí está, congelado. Pero, el problema ahora, mira lo que pasa. Se congeló todo, inclusive los otros actores. Y no te interesa eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Quizás usted lo haga diferente. Si tiene un sistema diferente al que yo estoy utilizando, pues, obviamente, también tienes otros recursos. En este, a mí se me ocurrió, fue, irme aquí a donde están todos los efectos, la paleta de efectos. Me viní a Blend. Y en Blend se me ocurrió hacer el Picture and Picture. Eso fue lo que se me ocurrió a mí. Ok. Y después que en Picture and Picture, lo selecciono. Voy a la parte donde yo puedo hacer los cambios. Y le puse 100. Toco. 100. Hay que darme igualito, ¿eh? Pero todo, todavía está congelado. Ahora, ¿qué hago? Y si aquí donde dice Crop, le quité de arriba, le quité de los lados, de abajo, perdón. Le quité también del left, de la izquierda. Y le quité de la derecha y solamente tengo los actores. Como pueden ver, moviéndose, solamente es la cara de él. Y es esa forma. Ahí lo tenemos. Porque tú me dirás, Steve, pero se nota el color. No, no se nota mucho, mira. Así lo podemos dejar. No, mentira, por supuesto que no se puede dejar. Hay que cambiar el color. Para cambiar de color, te vas a Windows, Word, donde tú lo tengas asignado. En este caso, Workspace, te vas a Color Correction. En Color Correction, te vas a Color Correction, te vas a esta partecita de la que quieres. Colocar el cambio. Y le pones el color que haga Match. Ahí lo tienes. No se nota para nada. Me voy de nuevo al Workspace de, o Workspace de Surth and Recurability. Y aquí, voy por el otro lado. Ya lo tengo, lo vamos a ver. Perfecto, listo. Esto nadie lo sabe, solamente ustedes, ¿ok? Así que ya tienen el secreto. Véanlo. Tú nos estás bromeando, ¿verdad? Bromeando, ¿por qué? Porque el donante principal fue tu esposa, Brenda. Pensé que lo sabías. Incluso ella vino acá, ¿te acuerdas ese día? Y donó más de 52 mil dólares. Incluso te acuerdas de ese momento que trajo un cochinito rosado. Lo rompió aquí mismo, hay hasta pedacitos de aquí. Perfecto. Y el error del actor, pues ya lo corregí. Mis amigos, vayan con Dios. Y recuerden, primera vez que usted entra para acá, que nos está viendo por diferentes vías, vaya a aprendecine.com y suscríbase. Va a recibir muchos tips totalmente gratis, otros que llevan sus costos. Pero te van a ayudar muchísimo. Así que, anda a aprendecine.com. Nos vemos. Un beso y vayan con Dios. Y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta entonces. Bye, bye.